Quiero que sepas que yo te quiero Que para siempre yo te he amado a ti Quiero que sepas que soy sincero, sí Que para siempre yo te voy a amar Diga yo, quiero darle la mano a caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano a caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir, intento hablar y nunca quieres oír, dime que tengo que hacer yo, para que entiendas hijo mío, que yo te quiero. Yo quiero darle la mano al caído, ven, yo quiero salar todas tus heridas, ven, yo quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tu sufra, que tu sufra se más. Ven yo, quiero darle la mano a caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secarte a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufra, que tú sufra más Yo puedo verte en tu tristeza Y ya no aguanto verte sufrir ni un día más Quiero librarte de tus heridas Así que déjame entrar a tu corazón Mira que yo quiero ir a la fiesta para danzar Y que yo quiero ir a la fiesta para expresar Y que estoy bien ready para regresar a aquel lugar Aquel lugar donde estuve, tuve que traicionar Pero ahora ya estoy listo, ya no quiero darte mi espalda Pues he reconocido que tú eres mi guardaespalda Reconociendo que tú eres el ser divino Perdóname mi amigo, pues ahora quiero estar contigo Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir Intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas hijo mío Que yo te quiero Quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secarte a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras Ven yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secarte a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras Quiero que sea